We are going to teach Hablanos prometo No queremos oír palabra de hombre In the name of Yashua HaMashiach Ahora si, descansen Siéntense, porque para algunos es un sufrimiento Tres minutos de pie Está bien, algunas hermanas están cansadas Otras están embarazadas Pero tú no estás embarazado ¿De acuerdo? Bueno, es bueno empezar así un tema Su servidor, ¿quién le habla? Doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Quejila Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México En la ciudad de Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos A visitar la página de internet To visit the website www.gocoypaz.mx www.gocoypaz.mx Usted encontrará videos There you will find videos Audio teachings Y apuntes Que puedes bajar, copiar y regalar Pongan atención Es muy importante Tú que hablas inglés Que pongas Gozo y Paz Para que puedas entrar a la página So you may access to the website Y hay una sección de audios en inglés There is a section of audios in English Tienes ese material suficiente You have all those materials Para empezar a conocer de la bendita Torah To know the Torah Vamos a pasar a este tema We are going to teach Estamos hablando sobre la confianza We are talking about confidence Y decíamos que la confianza I told you that confidence Implica varias cosas Implica varias cosas ¿Alguien recuerda algo? Do you remember? Por ejemplo, seguridad For example, security Aliento Breath La confianza va más allá Confidence is beyond De lo que nosotros podemos imaginar Beyond what we can imagine Bueno Antes de entrar al tema de la confianza Before we enter into the teaching About confidence Con este tema And continue with this teaching Y vale la pena recapitular It is worthy to remember Que estamos en los diez días Temibles That we are in the ten days Of all Yom Teruah Yom Teruah A Yom Kippur To Yom Kippur Diez días temibles The ten days of all Donde el eterno Yahweh Where the everlasting father Yahweh Pesa las almas Waits the souls Y el dará un veredicto En Yom Kippur And he will give A veredicto On Yom Kippur Muchas personas Many people Piensan que esto Es un invento judío Think that this is A Jewish idea Pero algún día Con más calma But one day With more time Primeramente el eterno Daré un tema Donde los diez días Where the About the ten days Son reales The ten days Are real Son días temibles They are the ten days Of all Al cabo de estos años Throughout These days De ministrar Torah Gracias a los dones De Ruach HaKodesh Thanks to the gifts Of the Ruach HaKodesh The glory for Him He podido comprobar Que esto es cierto I can prove That this is true Es que es cierto It is true Looking at Him It is very different To look And to observe Yo puedo mirar Esta botella de agua I can look This bottle of water Pero observarla es But to observe Que yo acerque La botella That I get near The bottle A mis ojos To my eyes And I see everything That is written La cantidad de sodio Que contiene The quantity of sodium Etc And so on Eso es lo que hace El Eterno En estos diez días Mucha gente Vuelvo a repetir Many people Let me repeat Piensan que es mentira Pero vamos por favor A abrir nuestra Biblia Open your Bibles En primera de Samuel To the book of First Samuel Y vamos a ir Al capítulo 25 First Samuel Chapter 25 La mayoría de nosotros The majority of us Ha escuchado la palabra insensato Has heard the worried fool Si la hemos escuchado Verdad Have you heard That worried Primera de Samuel 25 First Samuel Chapter 25 En el verso 30 En el verso Voy a leer primero El verso 25 Verso 25 Tienen Primera de Samuel 25 First Samuel Chapter 25 Verso 25 No haga caso ahora Mi señor De ese hombre Perverso De Naval Porque conforme A su nombre Así es O así O así es Él Él se llama Naval Y la insensatez Está con él Mas yo tu sierva No vi a los jóvenes Que tú enviaste A ver Let not My lord I pray you Regarded This man Belial Even Naval As his name Isaw So is he Naval is his name And folly is with him But I Your handmaid So not the young man Of my lord Now Now brothers You have In your bibles La referencia Del nombre Referencia Of the name En cuanto Naval The name of Naval Quien tiene La referencia Who has Friends Que significa Naval What is the meaning Of this name Insensato It means Fool La sensatez Es que está conectado El corazón Solamente Con el corazón Is when The heart And the brain Are connected Y un insensato A fool Habla muchas cosas Pero No sabe lo que dice But he does not know What he saying Porque su corazón Because his heart Está lejos de Yahweh Is far away From Yahweh Yahweh llama a Israel Yahweh calls Israel Muchas veces Many times Insensato Fool Bueno Conocemos la historia Well we already know history Naval Despreció al Rey David Naval Rejected King David Pero vamos a ver El verso 37 But let us study Verse 37 Pero por la mañana Cuando ya a Naval Se le habían pasado Los efectos del vino Le refirió Su mujer Estas cosas Y desmayó Su corazón En él Y se quedó Como una piedra Pongan atención A ver Ah Tradúselo Verso 37 Lo mató espiritualmente He killed him Spiritually Y después vino La muerte física And after that There came Physical death Como lo sabemos How can we know that Verso 38 Verso 38 Y diez días después Yahweh hirió A Naval Y murió Ah Verso 38 And it came to pass About ten days After that Yahweh Smote Naval That he died Eso pasa con las personas That happens to people Que son insensatas Who are full Y piensan They think Que no pasa nada That nothing happens Pero yo lo he visto Con mis propios ojos But I have seen this With my eyes La persona se reprueba espiritualmente People reprue themselves Spiritualmente Y después muere físicamente And they later die Nosotros no queremos eso We do not want that Nosotros queremos vida eterna Con Yahshua HaMashiach We want everlasting life With Yahshua HaMashiach Aleluya Aleluya Entonces que no se nos olvide So let us not forget Que Yahshua HaMashiach viene That Yahshua HaMashiach comes Uno Y dos Que no se nos olvide Let us not forget Que estamos en esos días Diez días temibles That we are in the ten days of all Donde Yahweh pesa todas las almas Where Yahweh waits all the souls Les voy a poner un ejemplo práctico Let me put an example Por favor véanme tantito Please look at me Hace un momento A few moments ago Yo llegué a la congregación I came to the congregation Y uno de los ancianos And one of the elders Entró a la oficina Entered into the office Y yo le dije Recuerdas esa persona Do you remember that person Que estaba en esta congregación Who was in this congregation Y que blasfemó el nombre de Yahweh And that blasphemed the name of Yahweh Bueno, hace rato yo tuve una visión Hace un momento Que esa persona le viene en juicio That judgment is coming upon that person Y que va a acabar loco And that he will end up crazy El anciano se me quedó mirando The elder looked at me Y como yo le dije el nombre de esta persona I told him the name of this person El anciano empezó a temblar un poco The elder became too fear Y sacó su celular To tremble And he got out his phone Y me dice And he told me Roe Pastor Roe ¿Qué es esto? What is this? Y él abrió sus mensajes He opened his messages Y este hombre Que blasfemó el nombre de Yahweh Who blasfemed the name of Yahweh Le escribió al Saquen Al anciano Wrote to the elder Y le dice No sé qué hacer Me siento atormentado No sé qué hacer No sé qué hacer El eterno no falla El eterno no falla El eterno no falla Y se dio al cuarto para las tres de la tarde Yo tuve esa visión Esa revelación Es porque el eterno no se equivoca Él nos avisa antes Lo que Él va a hacer Bendito es Yahweh Ahora volvemos al tema de la confianza Hace ocho días Ministré que la riqueza Acumulada Injustamente No deja nada bueno Y yo les platiqué Amados a Him Que de diez personas Que yo conocí Millonarias Y malos Y perversos Tres acabaron locos Tres están en la cárcel Tres se suicidaron Y uno está prófugo De la justicia El eterno es justo Él es el único juez justo Ahora Elohim no permite Que se disfrute La riqueza Acumulada Y vamos por favor A Coelet Eclesiastes Vamos para allá En Eclesiastes En el capítulo 6 Y en el verso 2 La gente que más va a sufrir En la gran tribulación Va a ser este tipo de gente Va a ser este tipo de gente Porque su Dios es el dinero Nuestro Dios Nuestro Elohim es Yahweh Y Él adoramos y servimos Tienen Coelet 6 2 El del hombre a quien Da riquezas y bienes y honra Y nada le falta De todo lo que su alma desea Pero Elohim no le da la facultad De disfrutar de ellos Sino que lo disfrutan los extraños Esto es vanidad Y mal doloroso Ajme Bacashah Eso es Los extraños lo disfrutarán Ahora El malo amontona dinero Acumula dinero Pero Elohim lo da al bueno Podríamos pasarnos aquí platicando Muchas horas Sobre esto Pero esto es realidad Esto es la palabra del Eterno Hola mía Vamos por favor a ir A Job Open your Bibles To book of Job En el capítulo 27 Job chapter 27 O 27 Job chapter 27 Verso 16 y 17 Verso 16 y 17 Bueno Vamos a ver entonces Que dice la palabra We are going to study What the word says Job 27 Verso 16 y 17 Aunque amontone plata Como polvo Y prepare ropa Como lodo La habrá preparado Él Mas el justo Se vestirá Y el inocente Repartirá la plata Recuerden que aquí se ministra La Torah Pero nosotros Nos la aplicamos No se da la explicación De la Torah Para crear grandes sabios En la Torah Pero que no la lleven A la práctica Porque eso no sirve De nada Y eso lleva a muerte eterna Entonces Los que son prósperos Los que somos prósperos Debemos de invertir el dinero En el reino de los cielos Eso es lo que recomienda Joshua Mashiach Ahora El perverso La gente mala Va a tener Malvada aflicción No va a poder dormir Yo soy médico De mucha gente Que tiene muchas Posibilidades económicas Pero no pueden dormir Pensando En sus intereses bancarios O en lo que invirtieron En la bolsa de valores Todo el tiempo Están pensando en el dinero No pueden dormir Sin embargo Sus trabajadores Ganando poco Duermen bien Vamos por favor A Coelet A Coelet Coelet Capítulo 5 Eclesiastes Coelet Capítulo 5 Verso 12 Eclesiastes Chapter 5 Verso 12 Vamos a ir entonces A Coelet 5 Verso 12 Ahora ¿Por qué estoy Ministrando esto? Si yo les dije Que iba a hablar Sobre la gran tribulación Bueno Como punto número uno La gente que más va a sufrir Es la gente Es la gente malvada Y perversa La gente que acumula Riquezas injustamente En Coelet 5 En Coelet 5 El capítulo 12 dice Dulce es el sueño Del trabajador Coma mucho Coma poco Pero al rico No le deja dormir La abundancia Aj Pepakasha A ver todos Ahora Amados Amados Sahin Amados Sahayud Léanlo por favor El doce fuerte Omen Esto es real Esto es así Conozco mucha gente así Conozco ricos Y conozco mucha gente pobre Y se cumple la palabra Se cumple la palabra Ahora Esta frase que voy a decir Por favor Amados Sahin Pónla con letra grande Con letra muy grande Anoten así Los que confiamos En Elohim Los que confiamos En Elohim No depositamos Nuestra esperanza En nadie Los que confiamos En Elohim No depositamos Nuestra esperanza En nadie Cuando el Eterno Me mandó A abrir esta Keilah Yo no busqué A nadie Yo busqué A Elohim De hecho Ya estaba yo En el plan De Elohim Bendito es el Y gente Acá Ha entrado Y salido Ha entrado Más gente Y salido ¿Por qué? Porque no quieren ser santos No quieren obedecer La Torah Yo no necesito De su dinero El Eterno Levantó esta obra Y con y sin ellos La obra sigue La obra sigue Se escucha La obra sigue Y aún Hoy Más fuerte La obra sigue Más fuerte Porque no deposité La confianza O la esperanza En nadie Yo no pensé Bueno Si bien esta persona Para lo mejor Voy a tener dinero Para esto O para el otro No Yo no pensé así No No pienso así En el presente No pienso así En el pasado Tampoco Y en el futuro Tampoco Mi esperanza Es en Elohim Así que si algún día Te vas de esta congregación Por pecado La congregación Seguirá Porque es de Elohim Mi corazón entero Le pertenece a Elohim Entonces la congregación Seguirá Y aún más fuerte Espero que no te vayas De que si tienes que hacerte Shubá Lo hagas Recuerda lo que inicié Hoy ¿Cómo inicié hoy? Con los 10 días temibles Primero es la muerte espiritual Y después es la muerte física Y después La muerte física Pero ahora hemos hecho Una linda familia acá Porque hay muchos Kadoshini Kadoshua De acá Y allá también Gente que quiere Algo bien con el Eterno Ahora Hay algo que caracteriza Que caracteriza a alguien Que tiene su confianza En Elohim Anoten esta frase Por favor No queremos recibir Favores de nadie No queremos recibir Favores de nadie Bueno pero lo voy a explicar Yo si le puedo decir A un hermano Por favor Tráeme una botella de agua Tengo muchos hermanos Que atender Y tengo mucha sed Por favor Tráeme una botella de agua No me refiero A ese tipo de favores La gente confunde Pedir un servicio Un favor Pero cobrárselo Ya lo he comentado Aprendí de mi padre En la tierra Que los favores No se pagan Se corresponden Se escuchó Los favores No se pagan Como le puedo yo Pagar al hermano Que trajo el agua Pero yo si le puedo Corresponder en algo Bendiciéndolo Y la bendición Es de muchas maneras Es de muchísimas maneras Incluye lo monetario Pero la idea es esta Y los que confiamos en Elohim No queremos gente Que haga favores Esperando algo Los hermanos Los hermanos del grupo De Halel Ellos tocan Para exaltar al Eterno Ellos no tocan para mí Ellos no me están haciendo Un favor a mí Pero ellos Como Kadoshim Pero ellos son Y Kadoshim Santos y Santas Entonces Ellos piensan En agradar al Eterno Y no están esperando Nada mío Y eso es bueno Porque es lo que quiere El Eterno Entonces Que no se malentienda Lo que expliqué Sobre los favores Ahora Otra característica Otra característica De alguien que confía En Elohim Es que No Alagará A nadie No exaltará A nadie Porque mucha gente Es especial Y aquí en México Utilizamos muchos Modismos Que a veces No se entienden En inglés O en otro idioma La idea es esta Que los que confiamos En Yahweh No tenemos que estar Sobre una persona Exaltándola Aquí en México Le llamamos Lambiscones O gente Que quiere un favor Otra característica Del que confía En Yahweh Es Y anótenlo Por favor Amados Es que No tendrá Temor De enfrentar A los pecadores Entonces vamos Viendo que La confianza En Elohim Tiene que tener Características Si una persona Me dice Yo confío En Elohim Pero esta persona Se pasa Exaltando A los demás Es mentiroso O si ve Que alguien Peca Y no le afronta Su pecado En su cara Entonces No confía En Yahweh Eso se ve Mucho En el cristianismo Y desgraciadamente Hay muchos pastores Que se dicen Mesiánicos Entre comillas Ellos soportan El pecado De la gente Con tal De que les den Dinero Pero uno No es un Mendigo O un ladrón Yo no soy eso Yo confío En Elohim Entonces No depositamos O yo no deposito Mi esperanza En nadie No quiero recibir Favores de nadie Estoy esperando Una paga mía No exalta A nadie Y no tengo miedo De enfrentar A los pecadores Esta otra característica Que voy a decirles Que es muy importante De alguien Que confía En Yahweh Anótenlo Por favor No doy La razón Cuando está La persona equivocada Son cosas Muy simples Muy sencillas Muy sencillas Pero los que confiamos En Yahweh No damos la razón Cuando la gente Está equivocada Por ejemplo Vamos a suponer Que esta persona Está equivocada Está errada Está mal Si yo no se lo digo Si yo no le digo Que está equivocado Para empezar Sería un cobarde Y entonces Estaría puesta Mi confianza En él O en el dinero Que pueda dar A la congregación Pero eso a mi No me importa Porque el que me da De comer Y el que sostiene Es la congregación Es el abacador Bueno eso está lleno De gente Que hace eso Un pastor mesiánico Entre comillas Sabe que esta persona Está equivocada Pero le da la razón Le da la razón Porque sabe Que si se va El mismo como pastor No tendrá que comer Eso es algo satánico Ahora Nosotros los que confiamos En Yahweh No adoramos Lo que es falso Voy a volver a repetir Los que confiamos En Yahweh No adoramos Lo que es falso Bueno Al ministrar miles De almas Para gloria del eterno Acá en Tehuacán Y ahora En varios países Me he dado cuenta Que es un mundo De hipócritas No toda la gente Lógico No todos los mesiánicos Pero la gran mayoría No encajan En toda esta lista Ellos confían En la gente En los políticos En los líderes religiosos Pero no confían En Yahweh Vamos por favor A abrir nuestra Tanaj En Isaías 50 Verso 7 Vamos a Isaías Isaías 50 Verso 7 Porque Yahweh Es el Adón Me ayudará Por tanto No me avergoncé Por eso Puso mi rostro Como un pedernal Y sé que no seré avergonzado A ver Ángel 7 Isaías 50 Verso 7 Entonces si Yahweh Es mi ayudador Yo no tengo De que tener miedo No tengo De que avergonzarme Y no tengo Que bajarme Al piso Para ponerme A los pies De una persona Eso yo no lo hago Ahora tú Amado Si estás así mal Estás aprendiendo ahora Que no estás confiando En Yahweh Recuerda Las lecciones anteriores Si alguien cree En algo más Que Yahweh Yahweh Lo entrega A aquello que cree Yahweh Para hacerlo pedazos Entonces ¿Quiénes serán guardados De la tribulación? Los que tenemos La confianza En Yahweh Eso es muy importante Porque si por Intereses Se solapa El pecado De alguien Te callas El pecado De algún hermano Entonces No serás guardado Hay cantidad De citas En la Tanaja Donde dice Que Él guardará A los justos Que Él guardará A los justos A los justos guardará Entonces Una persona injusta No confía en Yahweh Vamos rápido A Ezequiel Capítulo 2 Verso 5 al 7 Ezequiel 2 Verso 5 al 7 Ezequiel 2 Escuchen o dejen Dejen de escuchar Porque son muy rebeldes Sajnel 5 al 7 Por favor Ezequiel 2 Verso 5 6 Y 7 Y ellos Si ellos oyen O si ellos 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 Saben que Hay un profeta Entre ellos Y tú Son de los hombres No te preocupes De ellos Ni No te preocupes De sus palabras A través de los Brijos Y torrens Como tú Y tú Dueles Among Scorpions Pero cuando El Eterno Me llama Sentí un fuego De los Oaxacodes Habla 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 La Torah Habla La Torah Habla La Torah Habla La Torah Lanza La Torah Lanza La Torah Hora Ayuna Intercede Clama Hime Llora Ponte 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 de rodillas Y háblales Bueno Después entendí Que ciertamente Ezequiel Fue un gran profeta Y yo no me comparo Con Ezequiel Pero se cumple La palabra A la perfección Siempre el Eterno Ha levantado Profeta En cada generación Ha levantado Profeta Ya hablamos Sobre el castigo De la casa de Judá Y de la casa de Israel Pero el Eterno Siempre ha dado Profeta Sin embargo De Malachi A Juan Por ejemplo A Mateo A que viniera Yashua Mashiach Pasaron 400 años Sin profeta Entonces yo leí Y dije Abba Tú eres grande Porque yo no tengo miedo De sus palabras De los rebeldes Aunque me hallo Entre escorpiones A veces O casi todos los días No tengo miedo Yo sé que es casa rebelde Pero el Eterno Tiene un remanente Y por eso Tú, tú y tú Estás ahora acá Aleluya Ezequiel Tenía su confianza En Yahweh Yo Tengo mi confianza En Yahweh Analiza lo que fue Cada profeta Los profetas No halagaban a nadie No tenían temor De enfrentarlos No les daban la razón Si estaban equivocados Y su esperanza Era Elohim Ahora Tú haz una Ya con la lista Que tienes Seas pastor O no Verás Si realmente Estás en la lista De los justos Vamos por favor A Jeremías En el capítulo 1 Y en el capítulo En el capítulo En el verso 8 Esa es una característica De alguien Que confía en Yahweh Por favor amados Después escuchen Este audio Muchas veces Y dirás Que has confiado En personas Y que por cobarde Algunos de ustedes Aunque una persona Esté equivocada Le has dicho Está bien Está bien Pero ha sido cobarde Y no estás entre los justos Un justo No puede darle lugar A las tinieblas O exaltar a las tinieblas En Jeremías 1.8 Jeremiah chapter 1 Dice No temas delante de ellos Porque contigo estoy Para librarte Dice Yahweh Jeremiah chapter 1 Verse 8 Be not afraid of their faces For I am with you To deliver you Says Yahweh ¿Está claro entonces amados? ¿Estamos en la lista? ¿Estamos en la lista? Ayer ministramos Y anhelamos Que Yahshua Macías Venga Pero es muy diferente Estar preparados Las diez vírgenes Estaban anhelando Pero cinco de ellas No estaban preparadas Ellas confiaban más En otras cosas En su orgullo En su belleza En su vanidad De su mente Así está la casa de Judá Y la casa de Israel Vamos por favor Ahora Ezequiel En el capítulo 3 Y en el verso 9 Muchas veces Se reconoce a un profeta Por la frente Y esto no es Kabbalah No es Kabbalah Es que el que está ungido Con el Ruajacodes Corta Como diamante Fíjense como dice Ezequiel 3 Como diamante Como diamante Más fuerte que pedernal He hecho tu frente No los temas Ni tengas miedo Delante de ellos Porque son caza rebelde Ah Ezequiel chapter 3 Verses 9 Ahora Alguien que teme a Yahweh Que tiene su confianza Que tiene su confianza En Yahweh No tiene a los hombres No estira la mano Para lo que le puedan dar En dinero En comida En favores No hace eso Su mente está en Yahweh Porque está en Yahweh Está en el reino Of Malchut The kingdom Yahshua HaMashiach dijo Yahshua HaMashiach Que el reino de los cielos Había bajado Había venido a la tierra Was descended To earth Entonces Los que confiamos en Yahweh No confiamos en nadie En quien Que se entienda bien El mensaje amados So Understand the message Y no tenemos miedo de nada We do not fear anyone Solamente tememos a Yahweh We only fear Yahweh Vamos por favor al Salmo 34 Please open your Bibles To Psalm 34 Verso 10 Psalm 34 Verso 10 Psalm 34 Verso 10 Vamos a aprender una lección Today we are going to learn a lesson Salmo 34 Verso 10 dice Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Yahweh No tendrán falta de ningún bien Ajme Bacasha A ver todos acá Y allá El verso 10 Amados Amén Bueno el hambre Va a llegar en la tribulación En breves momentos Voy a entrar a eso Ahora las hormigas Son diminutas Son muy pequeñitas Y siempre Consiguen alimento Siempre consiguen alimento Las hormigas Y vuelvo a repetir Todos sabemos que son muy pequeñitas Los leones No consiguen comida tan fácil Ahora Los que confiamos en Yahweh Si conseguimos alimentos Ahora ¿Por qué dice leoncillos jóvenes? ¿Por qué dice Young lions? Porque los leoncillos son jóvenes Porque los leones son jóvenes Pero ¿Por qué dice Leoncillos? La respuesta es esta Y si quieren anotar la idea Por favor Aunque los antepasados De esos leoncillos Hayan sido grandes Leones Ellos tienen hambre Vuelvo a repetir Aunque los leoncillos Sus antepasados Hayan sido grandes leones Ellos como jóvenes Tienen hambre Quedó clara la idea Amados ¿Un león joven Puede haber tenido Papá Un decir Abuelo León Bastante fuerte Con unas garras muy grandes Preparado totalmente Para cazar Equipado para cazar Pero Eso no implica Que a este joven Aunque sus antepasados Hayan sido grandes leones Este joven Vaya a conseguir comida Alimento tan fácil Eso no pasa con las hormigas Estas cosas las aprende uno Observando la naturaleza La Tanakh nos habla de ello El Rey Salomón Escribió sobre las hormigas ¿Recuerdan? Ahora Vamos por favor A pasar algo Vital Por favor amados Temamos al Eterno Y guardémonos en santidad extrema Estamos en los Diez días temibles De juicio Y queremos salir Aprobados Pero no tenemos Por qué tener miedo Vamos a Job 5 Open your Bibles To the book of Job Job 5 Job chapter 5 Verso 19 La tribulación Va en pleno Ahora lo vamos a demostrar Según la Tanakh Elifaz era un amigo De Job Pero inspirado Por el Ruach Hakodesh Abrió la boca Y dio estos consejos A Job Job ¿Tienen Job 5 19? Mucha atención Por favor Atentos todos En seis tribulaciones Te librará Y en la séptima No te tocará el mal Aj, Bebacachá Job chapter 5 Verso 19 He shall deliver you In six troubles Yea In six troubles Shall not evil In seven troubles Shall not evil Touch you Ahora Now Verso 20 Y por favor Quiero que subrayen Please highlight En el hambre Subraya Please In famine Highlight The phrase In famine En el hambre Te salvará De la muerte Y del poder De la espada En la guerra Subraya Guerra Underline The word War Subraya En hambre Y subraya En guerra Highlight In famine And war Verso 21 Verso 21 Del azote De la lengua Subraya Lengua Highlight The word Tongue Del azote De la lengua Serás encubierto No temerás La destrucción Subraya Destrucción Cuando viniere Agel 21 Verso 21 You shall not be hid From the scorch Tongue Shall you be afraid Of destruction When it comes Subraya Lengua Please Underline Tongue Subraya Destrucción Underline Destruction Vamos bien Verso 22 Verso 22 De la destrucción Y del hambre Te reirás Y pueden ponerle ahí todos en español Precios altos Eso significa Precios altos No temerás de las fieras del campo Agel 22 A destruction and famine You shall laugh Neither Shall you be afraid of the beast of the earth Ahora Now Ustedes en inglés You in English Ahí van a subrayar O anotar en su Tanaj Precios altos High prices Y subrayen fieras Underlined Beasts Verso 23 Verso 23 Pues aún con las piedras Subrayen piedras Del campo Tendrás tu pacto Y las fieras del campo Estarán en paz contigo Agel 23 For you shall be in league With the stones of the field And with the beasts of the field Shall be at peace with you Subrayen piedras Underlined Por favor Subrayen piedras Underlined Stones Bueno En el verso 19 Dicen Seis tribulaciones Te librará Verso 19 Says He shall deliver you In six troubles Y en la séptima No te tocará el mal In the seventh There shall no evil Touch you Ahora Now Uno One Hambre Lo subrayaste en el verso 20 You underlined it In verse 20 Dos Guerra Lo subrayaste en el verso 20 You underlined it In verse 21 Subrayaste lengua You underlined The word stone El cuarto Destrucción En el verso 21 Precios altos En el 22 Y las piedras son los estorbos Aquella cosa que estorba Te lo voy a explicar ¿Cuáles son esas siete crisis? Bueno, vamos a ponerlo en nuestros apuntes así Bueno, vamos a tomar notes Uno Hambre Famine Dos Guerras Tres Pleitos En los pleitos En los pleitos Están los chismes Y las Difamaciones Y las discusiones Un servidor Con mi familia Hemos sido difamados muchas veces por internet Eso no me espanta Está en la tribulación acá Pongan mucha atención Te van a difamar Ahora, el cuatro Tiene que ver esto con ladrones Con ladrones ¿Ves cómo está el mundo? Están asesinando gente por robar Bueno, tú dirás eso, Roy Ya existe hace mucho tiempo Pero eso se está aumentando Los precios altos, el cinco El seis, las bestias En sí, las piedras Es esto Anótenlo por favor Que a pesar de estas O sea, de las piedras No estorbarán que haya cosecha Ahora Esto tiene su sentido físico Terrenal En Eres Israel En la tierra de Israel Hay mucha piedra Pero con mis propios ojos vi Como entre las piedras Hay árboles gigantescos Se cumple la palabra Baruj Hashem Aleluya Ahora En el sentido espiritual Es que los chismes Los pleitos Las discusiones Las difamaciones Esos son piedras Son estorbos Pero da uno una patada Es un decir En el nombre de Yahshua Mashiach Se va todo eso Y hay cosecha De almas a nivel mundial Y las almas Hacen teshuva Y vienen a los pies De Yahshua Mashiach Y lloran Cuando se arrepienten Y lloran cuando cantan A pesar de las piedras satánicas Hay mucho fruto Para gloria de Yahweh Exaltamos a la vaca 2 Aleluya Bendito es Yahweh Exaltado es su nombre Bendito es la vaca 2 Aleluya Váyanlo tomando para si Amados Váyanlo tomando para si Ahora Ha habido muchas crisis Económicas en México No vamos a hablar del por qué Pero yo recuerdo Que en los ochentas Algunos médicos me decían Doctor Palacios Está muy fea la situación No tengo pacientes Mi sala de espera está vacía Y ellos preguntaban Y usted Bien, gracias No les decía más Porque es gente envidiosa Pero pasé la crisis de los ochenta Pero no la sentí No estoy presumiendo Inclusive el eterno Tuvo raje de mí Y mi confianza Estaba en Él En Él Yo rezaba mucho Oraba mucho Pidiéndole trabajo Y Él es bueno Y siempre me ha dado trabajo Ahora En la década En la década de los noventas Hubo otra crisis Muy fuerte Y muchos médicos Tuvieron que irse de acá O cerrar su consultorio Pero yo seguía adelante Yo confiaba en Yahweh Ahora confío en Yahweh Ahora confío en Yahweh Confiaré en Yahweh La última crisis Que yo recuerdo Es la del dos mil ocho Fue mundial Pero no sentí la crisis No sentí los precios altos El refrigerador Siempre tiene comida Toda la vaca dos ¿Por qué? Porque yo no Le doy la razón A los que están equivocados No apapacho No sé cómo se puede decir en inglés No solapo el pecado No halago a nadie No tengo miedo de enfrentar a la gente No solamente Como Roy Sino como doctor también Entonces aprendamos eso hoy Bueno, está la tribulación en pleno Parece ser que la guerra va a empezar No sabemos cuándo Pero lo que sí estamos seguros Es que la guerra va a empezar Tiene que empezar una guerra No lo digo yo Lo dice la Torah La Tanaj Ahora, para los que les guste anotar En cuanto Job 5.19 Que dice En seis tribulaciones te librará En seis tribulaciones te librará Y en la séptima no te tocará el mal Bueno, para que tengas confianza en el Elohim Tengas confianza en el Elohim Vamos al Salmo 34, verso 19 No importa cuándo dansemos menos Ya danzamos a tierra Mejor aprendemos más Torah Salmo 34, verso 19 Ahora, ¿por qué es este tema? Porque el teléfono suena mucho Y muchos hermanos tienen miedo A nivel mundial No va a pasar nada para los justos Salmo 34, verso 19 ¿Lo tienen? Salmo 34 Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas te librará Yahweh Ah A ver todos el 19, amados Entonces, Él nos librará De muchas tribulaciones No importa lo grande que sean Yahweh es más grande que todo Vamos al Salmo 91 Y en el verso 10 Esto no es cristianismo Nosotros ministramos la Torah Guardamos el Shabbat Guardamos la Santidad Estamos circuncidados En el corazón y en la carne Somos hijos de Israel Salmo 91, verso 10 No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Ah There shall no evil befall you Neither shall any plague Come nigh to your dwelling A ver todos acá, por favor El 10 Amen Ahora Dijimos Ayer We said yesterday Me mencionaba yo ayer Que cuando vino por primera vez Yahshua Hamashiach Había un orden mundial Era el imperio romano Ahora Se levantará el falso mesías Habrá un gobierno mundial Y entonces vendrá Yahshua Hamashiach Y Yahshua Hamashiach Después vamos a ver Códigos de la Tanakh Como el que vimos al principio de Naval Esos códigos a mi me gustan mucho Porque se demuestra Que la Torah es la verdad Pero antes vamos a Apocalipsis 6 Esos temas ya están en la página Abran por favor Apocalipsis capítulo 6 Aquí nos habla De los sellos 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 Bueno En el verso 2 Dice que sale Un personaje En un caballo blanco Está hablando del anti-mashiach Todavía no sale Como persona Pero el espíritu del anti-mashiach Ya está Anti-mashiach Es igual Anti-Torah Equals Anti-Torah ¿Y qué son los sodomitas? Los gays ¿Qué son los sodomitas? Los homosexuales Anti-Torah ¿Qué es la ley para que aborten las mujeres? ¿Qué es la ley de aborto? Anti-Torah Todo eso es anti-Torah Entonces el espíritu del anti-mashiach Ya está Ahora en el verso 4 No lo quiero decir Punto por punto Simplemente quiero decirles que En este caballo Se matan unos a otros El poder para que se matasen unos a otros El poder para que se matasen unos a otros Ahora ¿Qué estamos viendo en el mundo? Este sello ya fue abierto Y hace un par de años El otro caballo En el verso 5 Habla Sobre la crisis Económica Bueno ha habido varias crisis Pero ahora Vendrá una Fuertísima Y cuando dice al final de este verso Verso 6 Que no se dañe el aceite Ni el vino Se refiere al petróleo Ya lo ministré En revelación En Hisgalut El siguiente sello Habla Sobre la muerte Porque es guerra Dice matar con espada Es que eso es lógico A ver Pongan atención Bueno Que se matasen unos a otros Los secuestros están A la orden del día Va a empezar la guerra La guerra trae hambre Trae precios altos ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Job capítulo 5 Que se matasen unos a otros La guerra La guerra trae hambre Y la guerra y el hambre Trae muerte Aquí dice en Apocalipsis Que una tercera parte Va a morir Ahora Estamos hablando de Dos billones Y medio de personas Dos billones Dos mil millones de personas Y medio Que van a morir ¿A qué se refiere Con las fieras De la tierra? ¿A qué se refiere Cuando se habla De los hermos Acá ¿Acaso van a venir Leones u osos Acá? ¿No? Recuerda que son Los hijos de Ismael Y eso lo hemos ministrado Hace tiempo Y con un buen aj Platicaba yo En la cena De John Teruah Y yo explicaba Esto hace tiempo Que será como Una fiera Ismael Esas son las fieras No esperes Que entren osos O leones Son fieras Ve como se están Matando en Irak Ve como se están Matando en Siria Los atentados Los atentados Terroristas En las Torres Gemelas Muchas cosas Las han planeado Los mismos gobiernos Pero se refiere A los islamistas ¿Queda claro? Revisa las Parashot Estúdiales Estúdiales Parashot Y verás Que Ismael Será fiero A eso se refiere Ahora Vamos por favor ¿Vamos bien? ¿Atentos todos? Vamos al Salmo 33 No importa que no dancemos hoy Vamos a aprender más Salmo 33 Verso 19 Hace falta estudiar más Salmo 33 Verso 19 Para liberar sus almas De la muerte Y para darles vida En tiempo de hambre Ahora Vamos por favor aquí Todos a leer El verso 19 Por favor Amen ¿Te das cuenta? Está en Job 5 En Apocalipsis 6 Él nos librará Pero ¿a quiénes? A los justos A los tzaddikim A los santos A los kadoshim Aquellos que tenemos La confianza en Yahweh En la confianza en Yahweh Cumpliendo bien la Torah Vamos por favor Al Salmo 144 ¿Verdad que el miedo Se va yendo? El miedo se va yendo No tiene cabida En un creyente En Yahshua Mashiach Salmo 144 Verso 10 El rey David Escribió Inspirado por el Roja Codis Que Yahweh Lo había librado De la espada Acabamos de leer En Apocalipsis 6 Guerra Espada Ahora Salmo 144 Verso 10 Dice Tú El que da victoria A los reyes El que rescata De maligna espada A David Su siervo Aj Salmo 144 Verso 10 En el verso anterior David está exaltando Al eterno Yahweh Entonces cuando dice Atá tú Se está refiriendo A Yahweh Ahora va quedando Claro Que Él nos libra Salmo 31 Salmo 31 Quita los pecados Vive en santidad Porque todo está Empezando fuerte Ya Salmo 31 Verso 20 Salmo 31 Verso 20 Salmo 31 Verso 20 ¿Ya lo tienen? En los secretos De tu presencia Los esconderás De la conspiración Del hombre Los pondrás En un mishkan Acubierto de contención De lenguas ¿Recuerdas Job 5? Aj Bebekashah El 20 Amen Todos los que me difaman En internet No me dan de comer Hoy comí bastante rico Unas milanesas De este tamaño De pollo A ver como que le pone sabor Gonzalo Unas papas de este tamaño Agua de limón Limonade ¿Me lo dieron de comer Los que me difaman? No ¿Los que no son santos? No ¿Quién nos da de comer? ¿Qué agua nos da de comer? ¿Y tú comiste también? Se te nota, amado A ver, tradúcelo Se te nota que comiste bien ¿Es así? ¿Exaltamos a la vaca 2? No hay miedo No debe de haber miedo No debe de haber miedo Ahora pongan mucha atención A ver, ¿cuántos atienden? ¿Cuántos atienden? Lo más secreto Es el lugar Kadosh Kadoshim Lo más secreto Aquí lo dice Es el lugar Kadosh Kadoshim Cuando Shaul dice Inspirado por el Roja Kodish Que tenemos acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Ya lo he ministrado Es que si nosotros Estamos en la misma Presencia de Yahweh Es que si nosotros Estamos en la presencia De Yahweh En santidad completa En completa En la hermosidad Él nos guarda ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que nos va a llevar Hasta el lugar Kadosh Kadoshim Que nos va a llevar A la nueva Jerusalén A la nueva Jerusalén No, todavía no No, no todavía El contexto es este Este es el contexto Vean el verso 20 En lo secreto De su presencia En el secreto De su presencia Los esconderás De la conspiración Del hombre Los pondrás En un mishkan A cubierto De contención De lenguas Entonces es esto Si yo estoy En santidad Tengo acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Entonces tenemos Que estar En nishma 3 O si es posible Malhut Lógico Entonces Aunque estamos Aquí en la tierra Pongan atención No es que mi alma Se desprenda No Sino que estoy En la presencia De Yahweh Y eso es el lugar Secreto De su presencia Ese es el lugar Kadosh Kadoshim Entonces no temo A nadie Ahora entiendes Por qué tienes miedo Por tus pecados Porque no estás En la presencia De Yahweh El profeta Eliyahu dijo Vive Yahweh Yahweh En cuya presencia Estoy En cuya presencia Estoy En el presente Ya lo he dicho Varias veces Entonces Si yo Tú 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 Yo Todos Nos guardamos En santidad Estamos en la presencia De Yahweh En el lugar Kadosh Kadoshim Y el eterno Mandará protección Para los justos Mandará su Shejinah Que ya está Pero aún más fuerte Abraham le dijo Castigarás al justo Con el impío Y Yahweh Dijo que no Yahweh Él no iba a castigar A los justos Junto con los impíos Porque eso Pensemos Sería injusticia Y Elohim Es justo El problema Es que muchos Van a sufrir Porque no están En santidad Estamos en los Diez días temibles Antes de llegar A Yom Kippur Entonces Hasta Sheba Arrepiéntete Deja la mentira Deja el robo Guarda tus ojos Guarda tus manos Guarda tus pies Guárdate todo Es como si estuviéramos En otra dimensión Pero no es Kabbalah Porque yo supe Hace rato Vino una visión Y me dijo Ese que blasfemo Empezar a sufrir más fuerte Yo vengo Y se lo cuento Al anciano El anciano Empieza a temblar Y me muestra Los mensajes De celular Por celular Que está enviando Esa persona Entonces para recibir Avisos así Lo que necesitamos Para Cabo del Eterno Pongan atención Es estar en la presencia De Yahweh Estar en el Arca de Shim Quedó claro Quedó claro Quedó claro Aleluya Vamos por favor Al Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Verso 13 Vamos al Salmo 91 Ahorita les digo Verso 5 Salmo 91 Verso 5 Y verso 6 Y verso 6 Vamos bien No temerás No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Recuerden En Job Dice destrucción En Apocalipsis Dice destrucción A ver El 5 Y el 6 Salmo 91 Verso 6 Y 5 You shall not be afraid For the terror by night Nor for the arrow That flies by day Nor for the pestilence That walks in darkness Nor for the destruction That wasted At noon day A mí hace Cuatro días Me pasó un sueño I had a dream Y ato todo poder del diablo I bind all powers Of the evil In the great name Of Joshua Mashiach Yo soñé que estaba En una habitación I dreamed that I was In a room No sé cual I do not know Which one In the dream I didn't know But there was a serpent A very big servant And very swift So I felt That the everlasting father Told me Jump Jump Y aplástala And throw it Under your feet Entonces yo En el sueño Se lo conté A mi esposa I told about This dream To my wife I jumped Pero no nada más La pisé Con un pie Sino con los dos pies Y después sentía yo Machácala Hazla pedazos Y entonces En el sueño Yo salté Y mis dos pies Que no están chicos Cayeron sobre la serpiente Y yo empecé a hacer así Los pies Con fuerza Bueno Eso solamente El eterno Lo puede hacer Yo no soy el eterno El mensaje es este Es claro Yo empecé a orar Y ayunar Para que el eterno Por su inmensa raje Me llevara más allá De las fronteras De lo que me ha permitido llegar Y que en los países Donde me ha permitido Llegar con su Torah Hay más almas Que crean que Yahshua es el Mashiach Sea casa de Judá O casa de Israel Casa de Israel Y que se vuelvan santos Eso es el aplastamiento De la serpiente Hay muchas luchas Después les voy a platicar Pero ahorita no sabe Por qué nos da los sueños Ahora tienes el Salmo 91 Se cumple la palabra En alguien que quiere la santidad Salmo 91 verso 13 Sobre el león y el áspid Pisarás Ollarás al cachorro del león Y al dragón Ángel 13 Esto que voy a comentar No es para orgullo Que el eterno sabe Mi pensamiento Me he encontrado Con muchos mesiánicos Que me han dicho Que ellos han tenido Pleito con el diablo Cuerpo a cuerpo Pero eso no es cierto Porque yo les pregunto después ¿Y tus frutos? ¿Cuántas almas tienes? ¿Qué has ganado para Yahshua? ¿Cuántas almas has convertido en Yahshua? Pocas o ninguna Y es ladrón Y es mentiroso No sé cómo se traduzca Pero es lujurioso Quiere andar con muchas mujeres Acaso peleará con el diablo Cuerpo a cuerpo ¿Hay mucha mentira en todo eso? Pero lo del sueño Es que tuve fue real Y después de que pasó ese sueño Se empezó a contactar gente De más lejos Cuando ellos Los ajín tocan en Shofar Y gritamos de júbilo Si no lo has experimentado Hay una guerra real Y dice el Brijadashah Que esas potestades demoníacas El Brijadashah le dice fortalezas Caen Y por eso más gente está creyendo en la Torah El mensaje ahora entonces es este Y concluyo Voy terminando ya Para que seamos guardados a Him Por favor Por favor Pon atención Guarda la santidad Que estarás en el lugar Kadosh Kadoshim Y entonces por su inmensa Rajem No porque lo merezcamos El Eterno nos guardará En el verso 12 De Salmo 91 Dice En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Aj It says Surely he shall deliver you Salmo 91 Verso 12 It says They shall bury you up in their hands Lest you dash your foot against a stone Ahora ¿Cuáles manos? ¿De quién? De los malajim De los malajim De los ángeles Y hay un audio que titule La ayuda de los malajim Mira que el Eterno nos está dando avisos Muchos avisos De que Él ya viene Y de que Él nos va a guardar Porque temor No sabemos cómo Lo vaya a hacer el abacador Pero lo que sí sabemos Es que a los justos Los va a librar del mal No cierre el sotanaje Nada más Vamos a Job 5 Y terminamos Job 5 Job 5 Rápido Vamos para allá Amados a Him Job 5 Ahora si te enfermas Él no sana Si Él hiere Él no sana Pero que quiere que estemos en santidad Dice el verso 18 Job 5 18 Porque Él es quien hace la llaga Y Él la vendará Él hiere y sus manos curan Conclusión Y voy a seguir hablando más Después de la tribulación Si el Eterno lo permite En seis tribulaciones Te librará Y a una séptima No te tocará el mal El hambre El hambre La guerra La lengua destructora La destrucción como tal Las crisis económicas Los precios altos Y las piedras que son estorbo Recuerda lo que te platiqué De Eres Israel Aunque hay piedras Los árboles y los pinos Crecen Y aunque ha habido muchas piedras De estorbo Para esta congregación El Eterno las ha quitado todas Y seguirá quitando todas las piedras Y la Torah llegará aún más allá Exaltamos a la vaca 2 Amados